¿Estás muy feliz? Sí, muy feliz. La verdad es que llevaba un tiempo queriendo volver porque al final es mi casa y yo estoy contento de haber vuelto porque al final muchas veces cuando sales de un sitio sabes lo que pierdes pero no sabes lo que te encuentras y yo en esta experiencia he aprendido que muchas veces si estás feliz en un sitio, más merece quedarte donde estás. Yo, como sabéis, he tenido una lesión grave y llevo mucho tiempo sin jugar pero lo que sí puedo sacar de mi experiencia del Atalanta es que he vuelto a estar bien. Me encuentro bien, me encuentro perfectamente y tengo muchísimas ganas de jugar porque al final es lo que más me hace feliz y llevo mucho tiempo sin hacerlo con continuidad. Y nada, así que estoy súper contento, súper comprometido y con muchísimas ganas de ayudar. He hablado con los capitanes y obviamente creo que ellos también me han ayudado a que yo haya podido volver. Y bueno, son jugadores y personas maravillosas y creo que están haciendo un muy buen trabajo de unión, de hacer entender lo que es el Valencia para los jugadores más jóvenes. Y bueno, yo como he dicho antes estoy aquí para ayudar en el campo y fuera del campo porque al final en esos años aquí he vivido el Valencia que ha ganado una Copa de Rey, y he vivido los partidos con las gradas llenas. Y bueno, los que han llegado y los que ahora juegan en el Valencia no han vivido eso, ¿sabes? Y eso bueno, creo que es importante entenderlo y lo entiendes obviamente haciéndolo. Y como ahora no se puede hacer, pues hay que intentar enseñárselo. Obviamente he visto los partidos y creo que el equipo tiene calidad para tener mejores resultados. Y yo como siempre he dicho, lo que creo es que cuando un equipo está unido y trabaja bien, al final los resultados se dan.